Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Para esta ocasión estaremos hablando sobre esta planta conocida como Amor de Hombre, científicamente Tradescantia cebrina. Veremos cómo propagarla dentro de la maceta y también en el área del jardín donde tú la hayas ubicado. Espero que te guste el video. Tradescantia cebrina Tradescantia cebrina, su nombre común es Amor de Hombre. Forma parte de un grupo de plantas conocidas por su fácil cultivo. Esta hermosa planta la pueden comprar principiantes en la jardinería, ya que es sencillo su cultivo. También goza de una majestuosidad en su follaje de diferentes tonos y colores. Procede de América Central o Sur. Es una especie de zonas húmedas de México. Pertenece a la familia de la Conmelinacea. Sus ramas llegan a hacerse tan largas que pueden romperse fácilmente. Por ello se recomienda tener cuidado al manipularla. Dado que su porte es rastrero, es perfecta para colocarla en cestas colgantes o bien en el jardín. Las hojas lanceoladas que se estrechan en el áspite forman una envoltura alrededor del tallo. La luz se identifica mucho con el color de las hojas. El color de sus hojas es debido a la exposición solar. Pero en ocasiones es fundamental que se proteja del sol directo, porque podría llegar a quemar sus hojas. Tenemos que tener ciertos cuidados con ella y por eso en este video lo vamos a ir identificando de manera que usted y yo podamos aumentar el conocimiento en el cuidado de esta planta. Principalmente necesito que observes lo siguiente. Es una planta rastrera de porte bajo. Sus ramas, las que puedes ver que se entretejen dentro del mismo. No sé a usted, pero a mí me gusta que todas las plantas colgantes nazcan desde la base, desde la base de la raíz. Los tallos largos son hermosos, pero realmente si el porte en la maceta está sin ramas, la planta no lucirá bien, no tendrá un porte correcto. Por esto lo básico e importante es que las bases de la planta salgan desde acá, desde el centro de la maceta y se dirijan hacia afuera. Si usted observa que su planta tiene patas largas, como les llamo yo, este asunto acá, más que arriba, lo esencial sería ir adaptándole podas, ir podando nuestra planta y colocando los bases acá en nuestro sustrato para que emerja otra planta más y pueda entonces verse compacta, verse completamente segura. La tradescantia es capaz de aguantar pequeñas etapas de sequía cuando bajan las temperaturas. Esto es debido de que en sus tallos ella acumulará tanto la humedad del riego como la del ambiente. Por esto debemos de evitar los excesos, ya que ella va a acumular la cantidad de líquido suficiente para desarrollarse. Sabemos que es una planta donde sus ramas pueden hacerse bastante largas. Estas también al manipularse se pueden quebrar con mucha facilidad. Al principio les decía que es una planta donde requiere un ambiente húmedo. Recuerde que cuando hablo de ambiente húmedo no hablo de sustrato, de humedad en el sustrato. Hablo que el ambiente donde ella esté, esté fresco. ¿Por qué? Porque ella va a ir acumulando líquidos en sus tallos. Esto lo va a beneficiar a la planta de que mantendrá el alimento que necesita en los tallos, no directamente en el sustrato. Por ello, también nosotros tenemos que tener cuidado con el riego. Pero ahora lo básico que quiero mostrarte es que sus ramas pueden quebrarse con mucha facilidad. Al manipular la planta, ya sea podándola, puede irse a nos algunas ramas de las que no teníamos previsto. ¿Por qué? Porque están llenas de líquidos, llenas de agua y se quiembra con mucha facilidad. La floración de esta planta. En exteriores suele florecer en épocas de verano. Unas pequeñas flores de color púrpura o azul. Pero no tienen mucho valor ornamental. De igual manera son hermosas y en grandes cantidades se verían genial. Esta pequeña salió justamente esta mañana. Y he podido observar que se parece mucho a la Tradescantia purpúrea. Ya vimos su ficha informativa en el canal Miriario del Jardín. Nuestra Tradescantia requiere que los riegos sean regulares. Cuando digo riegos regulares, quiero dejar dicho que en verano, en las temporadas cálidas, la vamos a regar dos veces por semana. Y en épocas de invierno, una vez a la semana o si es necesario. Cuando digo si es necesario, es porque antes de regar tu planta, tú debes de observar el sustrato. Si está húmedo o si está seco. Si está húmedo, no la vamos a regar. Recuerda que te dije al principio que nuestra Tradescantia y otras plantas rastreras que ahorran energía en sus tallos. Simplemente vamos a observar si el ambiente está fresco. Si el ambiente está fresco, ella automáticamente va a absorber del ambiente lo que necesita para susistir. Pero en este caso, yo quiero hablarte también de los alimentos que le vamos a echar al riego para que nuestra planta esté nutrida. Hace un par de días, yo les estuve mostrando sobre lo que es el residuo de mi tierra de compost, lo que yo le llamo humus líquido. Este residuo líquido es lo que yo le echo, lo riego cada 15 días para mi Tradescantia, para el Potus, para la planta Singonio, para muchísimas otras plantas que son igual que estas, acumuladoras de líquido en sus tallos. Y este nutriente le proporciona todo lo que ella necesita, va a endurecer los tallos y a permitir que los cojollos, que son estos pequeños que van saliendo, estos cojollos salen de manera saludable. Entonces, si le proporcionamos los nutrientes mediante el riego, tendremos una planta saludable. El sustrato para el cultivo de esta planta. El suelo debe estar bien drenado con materia orgánica, piedrita y arena gruesa. Le puedes colocar mantillo, ramas u hojas trituradas, todo en la misma proporción. Si te puedes dar cuenta por este lado, tengo acá mi tierra, mi tierra de compost, que he sacado ya. La estoy secando para poderla mezclar. La mezclamos con lo siguiente, tierra que compramos en la jardinería, ¿por qué? Porque tiene lo que es el carbón, carbón vegetal. Nuestra tierra de jardinería, normal, te puse acá unas cáscaras de huevo triturada porque también les echo a la mezcla. Pero más que todo esto, utilizamos para este tipo de planta, ¿por qué? Porque le da aereación y permite el buen drenaje. Utilizamos arena, arena gruesa o gravilla. Mezclamos todo esto y se lo agregamos a nuestra planta, al sustrato que utilizamos. Mediante vaya creciendo y se vaya reproduciendo en la misma maceta, cada tres meses le hacemos la poda. Y colocamos esas varas de la poda dentro del mismo sustrato, en su coronita. Si no deseas hacerlo de esta manera, la puedes colocar en agua. De igual manera echarás raíz y luego la siembras. Pero yo lo hago de esta forma porque también se da. La iluminación que requiere nuestra planta es básicamente debido a sus ojos. Si te puedes dar cuenta, algunas tienen un verde más intenso que otras. Otras contienen un color, como este que te voy a mostrar, contienen un color menos verde, más lila y menos verde. Algunos ejemplares pueden tener un tono casi grisáceo, casi grisáceo. Esto es debido a la exposición solar. A más intensidad de sol, el color será más lila, más morado. A menos intensidad de sol, el color será verdoso, con algunos destellos de lila, pero no tantos. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que, si el lugar donde la tenemos es un lugar cálido, muy trópico, como es la zona donde yo vivo, el sol de la mañana es el indicado. El de la tarde puede marear la planta y quemar sus hojas. Así que si la cultivas directamente en el jardín, toma en cuenta colocarle a su lado alguna planta que le proporcione sombra en la tarde. Si la cultivas en maceta, puedes moverla si ves que el sol le está pegando muy duro en la tarde. Esto evitará que sus hojas se pongan feas. Es un asunto de objetividad. Proporcionarle la luz que necesita hará que su color sea menos verde. Además, le aporta vigor a la planta. Pero si nos excedemos con la cantidad de iluminación, pudiésemos llegar a quemar nuestra planta y sus tallos se verían secos y arrugados. Por ende, tendremos también cuidado con el riego. Podemos siempre redactar que el riego debe de ser moderado. Le daré más sol porque si te darás cuenta, tiene algunas zonas donde recibió el sol adecuado. Sus hojas no están quemadas y tiene ese color precioso. He visto algunas que en vez de ser lila, son plateadas. Son preciosas también. Pero he notado que también tengo hojas verdes. O sea que donde yo la tenía, tenía más sombra que sol. Una de nuestras suscriptoras nos pidió que le informáramos sobre cómo cuidarla. Creo que ya he establecido lo básico. Lo que me resta por decir... Espero que este video informativo te ayude para poder cuidar y cultivar tu planta. Recuerda que los esquejes se deben de colocar directamente en el sustrato y llevarlo a una zona segura hasta que echen raíces. De igual manera, si decides colocarlo en envases con agua, te recomiendo que lo lleves a una zona semisombreada. Espero que te haya gustado este video informativo sobre la travescantia serrina. Cada una de las informaciones que proporcionamos son experiencias vividas. Y espero que sean útiles para ti. Gracias y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita. para recibir más videos como este.